¿Qué es el estado de Pernambuco? El estado de Pernambuco es más chico, como de tres meses, estas lluvias, hay precipitaciones de manera irregular, el suelo también son cristalinos y el índice de evaporación también es altísimo. Un otro dato que nos difiere es que los reservatorios, ellos son más pequeños, o sea, todos los reservatorios del estado tienen uno de ellos que tiene el mismo volumen, o sea, tienen reservatorios pequeños. Y también, a lo largo, el estado de Ceará se está poniendo como más abierto a innovaciones, o sea, ellos tienen esas cosas de innovar, de buscar formas, de ir respondiendo y adecuando a las necesidades. El estado de Pernambuco se está poniendo así más conservador, o sea, siempre se... Y también porque el estado de... la correlación de fuerzas políticas, ¿no? Hay algunos recursos que el estado de Ceará se está captando con más... con más fuerza, ¿no? Entonces, todo eso, el estado de Pernambuco se está... tiene situaciones mucho más agudadas. Es muy financiado. No, solo para él, que serviría solo para él. Que no tienen la consulta. No, no está existiendo. Bueno, aquí hay unos datos de Brasil que hay mucha insuficiencia del atendimiento en infraestructura y en varias situaciones. Todos conocemos. Ahí está, ahí está. Bueno, aquí algunos para seguir la idea de cuál es el cambio que consideramos importante. Hasta la década de 30 había una ley de agua donde asociaba la propiedad de la tierra a la propiedad del agua. Y entonces usted no tenía que tener autorización del Estado para usar el agua. Y solamente en 1997, ¿qué será ese cambio? Y ese cambio a nivel nacional, ¿no? Se crea la ley, una ley federal de las aguas, donde se instituye la política nacional de recursos públicos. Y se crea un sistema nacional de gerenciamiento de los recursos. Y se crea también ya en 2000, en el año 2000, una agencia nacional para tratar el agua. O sea, hay una agencia nacional. El nivel del Estado, en 1997 se crea la ley, adecuándose a la ley federal, que instituye la política estadual de recursos públicos, ¿no? Y el sistema integrado. Y también en 1997 se crea una ley que trata de la conservación y protección de las aguas subterráneas. En 2005 hay una revisión ya de esta ley, en 2017, en el Estado. Y de ahí se crea la política, se adecua a la política de los recursos públicos. ¿Por qué? Esta fue anterior a esta aquí. O sea, esta aquí se adecua a la ley nacional. Un poco anterior, entonces había cosas altas. Y en 2010 se crea la agencia pernambucana de aguas y clima. Entonces, esta agencia es una agencia reguladora. Y ahí, porque en la verdad hay una indicación, la ley indica crear una, las, las, las ciencias. Cuentas. Las cuencas. En relación de, de la captación de la cobranza de, por el uso de agua, se crea una agencia por cuenca. Cada cuenca tenía. Pero eso, como es muy reciente, esto está en proceso. El ejemplo del Ceará, allá tiene una agencia, pero pocos estados ahí de Brasil ya tienen su agencia. ¿No? Como São Paulo, Río, Belo Horizonte, Natal y Ceará. ¿No? ¿No? Pues en Pernambuco todavía no ha creado. Y en razón de así. En la espera de, 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 de crear esta agencia. Y hay mucho debate. ¿No? No es algo tan sencillo. Porque también hay una correlación de fuerzas. ¿No? De que algunas fuerzas no le interesa que haya la, se pague por el agua. ¿No? Entonces, si está ahí con todo el tiempo que se cría, se dice que hay que tener estudios que se puedan comprobar. O sea, que de hecho, ahí puede haber una arrecadación que justifique una creación de, 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 de la agencia. ¿No? Y estamos en eso. Por ahora tenemos esta agencia de, 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 se llama PAC. Que se, se queda a cargo de gestionar, acá está, toda parte de, de, del agua. Bueno. Ahí, aquí hay un ejemplo. Viste aquí, en 1991. Sí, tuve aquí, eh, un estado que creó la política de, 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 de. Y aquí estamos en dos, dos mil y siete. No? naciendo en 2007, ya tenía todos los estados en términos de política que había definido. Bueno, aquí... No sé cómo está apareciendo. Aquí hay un comité vacío, tiene definición de qué es él. Y aquí hay su composición, que es definida en ley. La ley dice que la representación está definida. 40% para el poder ejecutivo, sea el Estado, la representación de los federales, estaduales y municipales está en 40%. 40% para entidades civiles y 20% de usuarios. Entonces, cuando se hace un proceso electoral, ya se sabe cómo se está distribuido. Es importante explicar qué es un usuario, sobre todo para el área urbana. Tiene varias categorías de usuarios, ¿no? Tiene la representación de la pesca, de industria, de irrigación... Las empresas de agua y saneamiento se sientan como usuarios, no los usuarios de las empresas de agua y saneamiento. Ese hace 70%. Es carta para uso humano. Son los usuarios humanos. Y ahí está representado por las empresas. Bueno, aquí está el estado de Pernambuco, que termina muy sacrificado, porque... En torno al 80% está en la región semiárida y también toda la operación de cualquier cosa aquí se torna bien costosa porque para que llegue aquí, para hacer una reunión o hacer una fiscalización es un día de viaje, solo para llegar allá. Entonces aquí tenemos ya, la lógica de la planificación son divisiones por cuencas y tenemos como 29, a veces cuencas, a veces grupos de ríos, sea litoráneos, sea grupos de ríos interior. Y tenemos aquí ya, aquí está el Atlántico, aquí en el litoral, entonces tenemos 7 comités de vacías hidrográficas, aquí funcionando, 7. Eso todo desde final de los años 90, especialmente en la década de 2000, se constituyó este comité. Y aquí, en esta región, en la Grécia y el Sertón, se definió una estrategia porque los ríos no son ríos perenes. Entonces, se hace muy difícil trabajar por cuencas aquí, porque no hay, definitivamente no hay algo y son áreas muy grandes. Entonces, se definió una estrategia por ahora, de si constituir comisiones gestoras de reservatorios. ¿Por qué? Porque es donde está el agua, reservada el agua. Y estos reservatorios no son exactamente para pedir de perenizar ríos. Es porque ahí, en el período de lluvia, que es menor, ahí se reserva el agua. Entonces, ahí, y ahí, esta agua, que se llama una cuenca hidráulica, ¿no? O sea, se agrupa algunos municipios que se hacen uso de esta agua. Entonces, la lógica ahí del comité, se trae esa lógica, pero más, como contigo, se enfocado para este lugar de uso de esta agua, de este reservatorio. Claro. Porque ahí es donde están las discusiones, ahí es donde está el conflicto. Y la misma representación que tú tienes ahí, tú traes para este nivel más local, ¿ok? Y aquí ya tenemos de esas nueve comisiones. Y este trabajo aquí, llegar aquí, significa para nosotros establecer una mesa, que es la mesa de la construcción de los pactos, ¿no? Del uso por esta agua. Y es eso que hoy se llama de alocación negociada del agua. Así viene a esta situación, ¿no? O sea, en este reservatorio se discute con sus representantes, ¿no? Un diseño del reservatorio donde se define en qué nivel de agua, ¿no? Que tienen que pasar a restringir, o sea, los usos prioritarios que, por su vez, es definido en la ley, ¿no? Y ahí se discute qué tipo de cultura, a partir del periodo tal, se va a permitir… Cultura y cultivo. Cultivo. Ah, claro. O sea, toda la discusión que se llama un acuerdo. Este acuerdo, por su vez, que es pactuado con sus representantes. También es llevado para algunas autoridades. Para que también, si la situación del conflicto se eleva, ¿no? Entonces, autoridades tienen que entrar. Y donde va a observar, el acuerdo se fue hecho allá en este ambiente. ¿Y generalmente lo cumple? Entonces… ¿Y lo cumple? La mayoría de las veces sí, pero hay veces que no, ¿no? Y quien no lo cumple son los mismos usuarios. Entonces, hay muchas situaciones de conflicto de… Ustedes se llaman aquí arriba y abajo. Sí. ¿No? Porque eso sí. Y también porque se sobreponen muchas veces a algunas luchas que a veces no están directamente relacionadas con el agua, sino con el territorio. ¿No? Porque a veces es un municipio que pelea con otro. ¿No? Entonces, hay varias, varias cosas. Y que también hay peleas porque este… este avance que se creó en la ley. Traerlo para el nivel práctico no es una cosa instantánea, ¿no? Entonces, el deslocamiento en verdad del poder que se da. Que siempre hubo que… Las decisiones eran tomadas en otro lado, ¿no? Sea las autoridades que no eran usuarios, sea autoridades que también eran usuarios. Porque a su vez estas… estas representaciones que llegan a ser miembro también tienen interés. ¿No? También tienen sus áreas de ligación, ¿no? Claro. Pero que igual que es un alcalde, que es una alderanza pública. O sea, aquí, en verdad, tiene resistencia, ¿no? De este deslocamiento del poder para esta comisión gestora. Porque el agua, especialmente ahí en este territorio, es moneda, ¿no? Política. ¿No? Entonces, la democratización, ¿no? A pesar de ser una conquista, ¿no? También hay una resistencia para que eso, de hecho, se concretice, ¿no? Entonces, hay muchas luchas que no son aparentes. Y también, tú no puedes imaginar que en este ambiente, ¿no? Se trate isoladamente del agua, ¿no? Entonces, agua ahí no está pura, no está isolada. Hay muchos, muchos otros intereses. Claro. Y muchas otras luchas. Y espacio eso, espacio de poder. En el lugar con un cuerpo que había. ¿La presentación fue para allá, fue para acá? ¿Está en la... Está... Está toda, como te dices... Viralizada. a lo mejor hay otra se perdieron tenemos que leer esas experiencias que vos tenés publicadas de argentina pero así solo para este cambio esta nueva legislación trae la cuestión de que la ley de hecho pone el agua como un bien público que es el derecho de todos y que tiene que estar relacionada con la participación social entonces son cuestiones importantes y en el caso de la cuenca una vez que se constituye el comité de la cuenca en esta cuenca la ley prevé un plan un plan de cuenca y ahí en este plan será definido una categoría que clasifica el uso del agua clasifica niveles de cobranza no solo para el uso la captación pero también se define para lanzamiento de efluente descarga descarga de efluente eso también es una cosa extremamente importante y define también autorga que justamente autorga la autorización pero que esta autorización por su vez tiene que considerar en caso de escasez sus prioridades entonces la ley dice cuáles son las prioridades entonces todos esos son elementos que la ley define y está ya en todos los estados implantados pero obviamente en proceso porque la lucha para que eso para que eso de hecho sea efectuado en el caso por ejemplo ahí de pernambuco dentro de la agencia hay una gerencia específica para gestionar este 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 diálogo o sea cada comité tiene mínimo ellos hacen un estatuto ellos aproban su estatuto el comité también tiene que aprobar el plan de la cuenca si no es aprobado dentro del comité entonces no vale y el comité también aproba algunos usos que se llaman usos no consumidos no consumidos no consumidos entonces tiene un limite de vazión ahí que no implica en un grande uso pero puede alterar no claro en este nivel también él tiene autoridad para autorizar estos estos usos o sea hay un ser de procedimientos que alimenta pero yo creo que tú no mi pregunta era por ejemplo apruebo en un plan y ese plan tiene un presupuesto no el plan es como un plan director un plan director para y una vez este plan diseñado cabe al al estado captar proyectos captar recursos para la ejecución del plan y ese comité vigila la ejecución de esos recursos sí porque porque hay un consejo estadual de recursos líticos para la formación de un comité esa formación del comité y todo el proceso electoral que tiene que ser bien transparente y público el consejo estadual tiene que homologar este comité y los recursos porque hay un fondo de recursos hídricos para el estado parte de este fondo tiene que ser usado disponibilizado para los comités ok entonces todo pasa por el consejo estadual esto es lo que está puesto en ley en Pernambuco hay 7 comités y 19 comisiones pero la lucha diaria es importante porque a veces el plan proyecto que esté relacionado con sus líticos tiene que pasar por el comité para conocimiento en caso de liberación para cuestiones consultivas tiene que pasar y siempre escapa uno o otro entonces empieza la pelea ¿por qué? porque el mismo estado no es para él también esto es una ley muy joven entonces esto tiene un tiempo de acumulo a muchos tampoco interesa porque ahí tiene varias políticas sectoriales que a muchos no interesa o sea la lucha el proceso de lucha es diario pero desde el punto de vista del marco legal yo diría que está bien avanzado claro planteado todavía mejora completando una cosa estas comisiones que hay en Pernabuco pero también muchas comisiones en Ceará incluso Ceará empezó con las comisiones y después para para comités ¿no? buscándonos definir su estrategia para nosotros estas comisiones especialmente las comisiones tiene sido muy importante porque tú tú definís una mesa de diálogo y el propio estatuto definir mínimo dos reuniones por año dos asambleas por año y ahí también se hace la alocación la distribución del agua y monitorea pero yo además de monitorear eso de hacer gestionar eso yo tengo hecho entrevistas varias con con miembros de esta comisión y conozco el histórico de estos conflictos que ocasionó muchas muertes entonces son lugares que esta lucha termina y muerte o sea o sea hoy hablan mira cómo se ha mejorado eso la cuestión de crear la mesa de diálogo crear los pactos no siempre cumple pero la gente se mata se mata mismo y también hay problemas grandes de droga no porque se siembra hierba y marihuana y no son territorios que la gente que está ahí se siente seguro entonces para tiene también necesidad de que el Estado tenga presencia ¿y qué tal es el balance de género? si hay mujeres en esos comités sí 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 hay mujeres no tanto cuanto gustarían pero sí 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 hay mujeres y mujeres de esta región son muy muy ¿qué es? Valeria muy valeriana ¿saben? muy valeriana muy valeriana que habla que habla con Marconi en este nivel bueno eso los fundamentos de la ley como se dice son bien dominio público del cine recurso natural limitado y total valor económico uso prioritario también a la ley del cine a la garantía del uso múltiplo ¿no? y la cuenca como unidad de planificación también definida la gestión descentralizada de participación y aquí están los instrumentos garantizar el plan director de la cuenca el encuadramiento de los cuerpos de agua según los usos preponderantes autorga la cobranza sistema de información fiscalización del uso y monitoramiento en Pernambuco nosotros ya tenemos estamos avanzando ¿no? con esto aquí no tenemos la totalidad aquí todavía ¿no? en este plano que es definido el encuadramento se está empezando autorga está bien ¿no? ya si funciona bien la cobranza no se hará sí pero la cobranza todavía sistema de información tampoco que está en construcción y aquí sí se hace ya en gran medida se hace el monitor es muy importante es muy importante